El gran secreto de Mbappé y la verdad de su salida del PSG no, no es clickbait y vamos a hablar muy muy mal de el PSG. Efectivamente el video trata de lo que dice la entradilla y muy probablemente la miniatura. Es una investigación seria y según los autores de este artículo fue muy difícil publicar esta información. Recibieron diversos obstáculos e incluso algunas amenazas por ahí. Esto lo dice Romain Molina en su video que tiene que ver con lo que les vamos a contar. Por cierto, esta investigación está tan bien hecha y es tan profesional que incluso el PSG tiene la oportunidad de dar su réplica y la publican. Este es un trabajo del antes mencionado Romain Molina y un señor llamado Alex Monier. Romain Molina lo respeto mucho. Ya ven que tomamos varias de sus informaciones para dejarlas de manifiesto en este maravilloso canal. Pero sí que les voy adelantando que no es infalible. Más adelante vamos a ver por qué. La historia comienza en el hospital estadounidense de Ghibli, lugar donde Mbappé atiende un acontecimiento personal y doloroso. Así dice el artículo. Aclara también que no es nada ilegal, que no es nada grave, pero bueno son cosas que pueden pasar y pueden ser un tanto cuanto vergonzoso. Afortunadamente el problema se resuelve bien, es terminado y el asunto viene acá. Resulta que un tipo llamado Bob de Cedic, acto seguido después de colaborar a la solución de esta peripecia de Mbappé, le dice, oye Kylian no tendrás por ahí 100.000 euros para un proyectito personal que tengo por ahí. Y bueno, evidentemente Mbappé se simbra y porque él entiende que ahora este personaje tiene en su poder este secreto y todo parece indicar que va a utilizar esto para chantajearlo. Toma ya, ¿qué opinas tú? ¿Qué habrá pasado en este hospital? Bien, ahora, ¿quién es Bob de Cedic? Bob de Cedic dicen los autores del artículo al que me estoy refiriendo que es una especie de encargado de despacho. Fue las mejores palabras que se me ocurren para tratar de ser lo más preciso posible. Una especie de apoderado que cuando no están a ser al que la tiene PSG, bueno, esta persona es quien toma las decisiones. Digamos que, como les gusta decir mucho a los franceses, es el presidente del PSG, BIS. Entonces, dicho lo cual, ¿por qué tiene acceso a la intimidad de Mbappé? Bueno, los jugadores son gente muy ocupada, doy por hecho, y hacen peticiones para que les haga la vida más fácil. Que quieren unas vacaciones, el PSG les consigue los tiquetes de avión. Que quieren conseguir comprar una casa en su barrio favorito, el PSG les ayuda con eso. El PSG les ayuda con muchas de las diligencias de los jugadores. En todo esto, pues mete sus narices este personaje, Bob de Cedic, pues eso tiene acceso a información íntima y privilegiada de los jugadores. Bien, ya dejamos de manifiesto lo que posiblemente pasó en este hospital y ya presentamos al... Bueno, de Bob de Cedic. Como se están imaginando, esto no es un hecho aislado. Incluso ya el entorno de Mbappé ya habría salido a quejarse de que gente del PSG habría filtrado cosas de la intimidad de KN7. Llega la mente a bote pronto que, no sé, quizá esto esté detrás de mucho que se ha hablado de las preferencias de Mbappé. Este trabajo periodístico insiste en este asunto del acoso. Dice que otras estrellas del PSG, como Berratti y Neymar, también habrían sido víctimas de estas prácticas. Estos últimos dos en conflicto habían recibido chantaques. Habrían, ¿eh? YouTube. Para salir del equipo de FUF. Y como este tipo de reporteros normalmente van más allá de que si quedó 1-0, que si ficha o no ficha, de que si es campeón o no, tal equipo, que si hizo bien este jugador y tal y cual, no van más allá. Incluso plantean la pregunta, lanzan esta duda al aire de que, oigan, si el PSG esto le hace a sus grandes estrellas, ¿qué no le hará a un gerente de contabilidad? Que no le hará al señor que abre la puerta en el centro de entrenamiento, que no le hará a los señores que se hacen cargo de los jardines, por ejemplo. Y, bueno, van trabajando bien este artículo y rematan con esto y verdaderamente si te dejan dando la vuelta en tu mente, es a tu. Romain Molina, en un video en su canal personal, que es una especie de extensión de este artículo, menciona que, yo interpreto la verdad, que este tipo de prácticas habrían desgastado en más la relación Mbappé-PSG y que lo que más le simbró fue este acontecimiento en este hospital, ¿no? Digamos que la gota que derramó el vaso, otra práctica incorrecta, que denuncian, esto ya en el mismo artículo, que es multimensional artículo, es esta práctica del club de los indeseables que Mbappé estuvo, o el verano pasado, que solo salió de ahí, este grupo de los indeseables, paréntesis, que es el grupo de los indeseables, es que pones un grupo de jugadores que entrenan aparte del equipo que tiene, que sí entra en planes, y, bueno, los tiene ahí un poco lejitos, un poco olvidados, pues, para presionarlos, de que, pues, tienen que encontrar un equipo, porque si no, su destino es ni siquiera ir a la banca en el PSG, que es sin entrenamiento político, sino que, si bien les va a estar en la tribuna o en sus casitas, eso sí, con su sueldo pagado, pero, bueno, estos jugadores son de alto nivel y van a querer jugar. Cierro paréntesis, Mbappé, el año pasado estaba en este grupo, porque se negó a ser vendido al Real Madrid. Entonces, se reúnen Mbappé, en la Cera Kelafi, y esa reunión es el principio de todo este escándalo que tenemos hoy en día, el día 30 de junio, que hace dos días que estoy grabando este video, fue el último día que Mbappé formó parte de las filas del PSG, a partir del primero de julio, y ya es un jugador líder. Bueno, no sé si a partir del primero de julio empiece con su contrato con el Real Madrid, no lo sé, no lo sé, pero, bueno, el artículo también habla de esta situación, de que sale de ese log de futbolistas indeseables, y, bueno, ahí es donde Mbappé hace la promesa de que, si se va al Real Madrid, pues tiene que dejarle al equipo una compensación de 180 millones de euros. Por lo que entiendo, van de esos 180, apenas 80. El día de hoy se está en una estirada floja, de la manera de que Mbappé deberá llegar a los 180 millones de euros, renuncias salariales, renuncias de otros bonos, y de aquí viene todo ese escándalo de que es que no le están reteniendo, es que no le están queriendo pagar a Mbappé. Yo no creo, yo no creo que el PSG deje de pagarle a Mbappé porque se metería en un gran problema con autoridades del fútbol, si de por sí el PSG está con lupa, pero, bueno, se dice, bueno, se presume, porque lo deja ahí para que saque la deducción y que a lo mejor el PSG está utilizando este secreto del hospital que les dijimos hace rato, pues, para que Mbappé cumpla esa promesa y le deje los 180 millones de euros al PSG. Está verdaderamente fuerte este asunto. Bueno, no sé si ya mencioné que también se menciona el artículo que este grupo de indeseables ha sido incluso denunciado por sindicatos de trabajadores, que es una terrible práctica, y bueno, creo que yo estoy de acuerdo, sí, pero bueno, también tendrá que ser un trato aparte porque para las cantidades que ganan los futbolistas, vaya, este, creo que no aplicaría a un trabajador que tiene una actividad, un oficio o una profesión más cómoda. ¿Qué responde el PSG? Porque eso sí, estos tipos que hicieron el artículo son unos profesionales, y antes de publicarlo preguntaron al PSG, ¿tú qué opinas de esto que vamos a redactar? Y el PSG dice lo siguiente, durante la historia del PSG, bajo la propiedad de QSI Qatar, hemos recibido cientos de jugadores, personal y entrenadores, etcétera, que se unieron y abandonaron al club, disfrutaron su tiempo en el club, personal y profesionalmente se beneficiaron de las experiencias y oportunidades que no se pueden igualar en otros lugares, se defiende el club. No estamos de acuerdo en absoluto con su análisis, se refieren a Romain Molina y al otro autor. Cita algunos nombres entre los muchos jugadores y empleados que dejaron el club y que, según el PSG, todo salió maravillosamente bien. Kylian Mbappé pasió siete años increíblemente exitosos en el PSG, el club le apoyó como a ningún otro jugador en su historia, entre paréntesis y quizá en la historia del fútbol. Invirtiendo cientos de millones de euros, el jugador se comprometió a proteger al club para el futuro en el momento de su salida, en primer lugar dando garantías de que no saldría bajo libre traspaso. Entonces, si su salida era finalmente un traspaso libre, tendría que haber renunciado a ciertos derechos financieros. El jugador ha asumido estos compromisos públicamente y, ahora que la temporada ha terminado, los detalles están en discusión y se ultimarán en breve. Esto responde el PSG. Señores, aquí les dijimos desde el minuto uno que Mbappé había hecho este trato. Y mucha gente, lo digo con todo respeto, con todo cariño, se me vino encima y dijo, no, 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 Mbappé se va a ir gratis al Real Madrid y tenían razón. Finalmente, si se terminó yendo como agente libre, el Real Madrid sacó cero pesos de su bolsa. Pero bueno, Mbappé dejó esta promesa que aquí seguimos insistiendo, 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 insistiendo. Si se hizo este compromiso, pues bueno, te debí de cumplir. ¡Qué interesante tema! La verdad es ya una investigación de personajes en el mundo periodístico serios y ya estamos viendo un comunicado ya de el PSG. Nada de tuiteros, nada de insiders, esto es muy serio y esto es muy fuerte y me llama mucho la atención de que canales como la Finta no hayan tocado este tema, o bueno, al menos no que yo haya visto, que anduve un poco desconectado de este mundillo. Si no es así, bueno, me disculpo por adelantado, pero ¿quieren buena información aquí PSG hoy? Porque yo podría, como hacen algunos canales, hacer un repaso en video de todo lo que publica en su red social personal Fabricio Romano, lo que dice en los podcasts o programas que es invitado, pero bueno, ya saben, aquí nos gusta ir más allá. Pero insisto, ¿quieren buena información? Aquí he estado demostrando que lo que decimos aquí en su momento, bueno, después termina siendo algo oficial como este comunicado de el PSG. Ahora, mi opinión. No dudo que Nacer Al-Kelafi tenga una especie de segundo al mando dentro del club. No dudo que tenga sus oscuros el PSG, pero también tiene sus claros. Pero de eso a que Mbappé sea una pobre víctima y el PSG sea el villano más malo de todos los tiempos, no creo que que ciertas personas dentro del club abusen de la ausencia del presidente y abusen de su cargo. Bueno, creo que eso pasa en otros clubes, eso pasa en otros ámbitos de la vida laboral, pasa en otros deportes, no estoy justificando. Eso es verdaderamente incorrecto, pero creo que esta novela PSG Mbappé, pues es una relación que se deterioró. Pasó el tiempo, se deterioró más y ya está. También como pasa en la vida, pues las relaciones y más y no se cuidan, se van deteriorando. Yo respeto mucho a Romain Molina, pero ojo aquí, Romain Molina no es infalible. Recordarán el caso Hanraoui y Aminata Diallo. Romain Molina, a priori, salió a defender a Aminata Diallo y dijo que era una chica que estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado y el PSG la quería usar como una especie de chivo expiatorio. El tiempo avanzó y resulta que Aminata Diallo pues no era tan ajena a lo que le pasó a Keira Hanraoui, para los que no sepan. En este caso, unos enmascarados que fueron a lesionarle las piernas a Keira. Incluso esta Aminata Diallo fue detenida una vez más por este caso. Entonces, vaya, insisto, respeto mucho a Romain Molina, pero como que... Vaya, yo antes de tomar una postura de que si Mbappé es bueno o es malo, el PSG es bueno o es malo, esperaré a que salga más información. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes, quién es el malo de esta historia, el PSG o Mbappé, los leo, los quiero mucho, suscríbanse, denle like, redes sociales, un gusto volver y los quiero mucho. Dale para ahí y me pido un cantito.